Eso yo les enseñaré. Venga, sí. Sube a la roca más alta. Sí, sí, sí. ¿Saben qué? Háganse para atrás, para atrás. Tú puedes, amigo. Inicia la clase. ¿Quién quiere dar una vuelta doble? ¡Muy alto! ¡Qué pasada! ¡No! ¡Fue un error! ¡No puedo! ¡Tengo miedo! ¡Eso fue increíble! ¡Ay, no! ¡Mi pierna se fracturó! ¡No puede ser! ¡El hueso está roto! ¡Dios! ¡Necesito ayuda! ¡Es una rama! ¡Cayeron! ¡Muy bueno! ¡Oye! ¡El ave está herida! ¡Ay, qué pena! Iré a conseguir una caja. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo te ayudo. ¿En verdad caíste sobre esa ave? No estoy seguro. Oí un gorjeo y luego algo se quebró, pero pudo ser cualquier cosa. ¡No! ¡No! Gracias.